este es el video numero 9 el libro numero 9 de esta serie que trata sobre borrarlo Mamita yo vi ya, estos videos no tienen producción, estos videos no tienen cortes, estos videos son tal cual clásicos de la literatura Mamita a ti te suena una frase que dice algo asi como yo solo se que no se nada Si yo la he escuchado pero no Pero si la he escuchado, yo solo se que no se nada No fue un filósofo que se llamó Sócrates y mucha gente lo compara con Jesús por dos cosas Porque nunca escribieron nada y dejaron mucho mensaje Los otros escribieron de ellos En el caso de Sócrates, Platón fue el que se encargó de escribir sobre las ideas de Sócrates Pero Sócrates nunca escribió Osea no se sentó a escribir como los demás Y Jesús también Dicen que Jesús a mi hizo una Yo me lo vi nada a caer en cuenta de Jorge Luis Borre que fue un escritor argentino que Jesús escribió una sola y que dice Escribió fue en la arena en la playa Escribió algo Pero claro, cuando tú escribes en la arena en la playa cuando viene la bola se borra Pero quién sabe que fue lo que escribió Jesús en la arena en la playa para que se borra Pero eso fue lo único que escribió Jesús Los demás fueron los que escribieron contando su historia para... Y Sócrates fue lo mismo Nunca escribió nada Y lo otro que se... Que como tienen... Se parece, no estoy llamándonos bien Porque ambos murieron por sus ideas Porque Sócrates Que este libro La Apología de Samuel Platón escribe En este librito chiquitito La defensa de Sócrates Ante el jurado Que lo estaba Enjuiciando Por... 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 Desorden público Porque él a César A César le... Le gustaba Buscarla Que las mismas personas se dieran cuenta de que no sabían lo que estaban diciendo Y le hacía preguntas Como si fuese un ignorante Para que las mismas personas Que fueran respondiendo Y la medida que vaya respondiendo Ellas mismas se iban dando cuenta de que De que estaban... De que estaban... De que... De que estaban enviando ferropotes Exactamente Pero Sócrates hacía el papel de tonto Mmm... O sea, así como... Pero... Entonces la persona iba respondiendo así como... No, claro... Pues entonces... Y así poco a poco Y así a todos lo iban dejando por ridículo Y obviamente a nadie le gusta Que lo iban dejando por ridículo Y menos personas importantes Y él dejó ridículo a personas importantes Y por eso que lo iniciaron Y dijeron Este coño no puede seguirme Exacto Y él no se retractó Porque él estuvo fiel con su idea Y dice Mira, yo soy un filósofo Debemos llegar a la... Entonces... Un poco... Lo que llega de lo que yo Sólo sé que no sé nada Es porque Al parecer un amigo de él Se fue para un oráculo Que es todo así como... En ese tiempo creían un oráculo Que eran... Que... Como dicen Leían el destino O... Leían digamos El futuro Y él Le fue a preguntar al oráculo Le dijo ¿Quién es el hombre más sabio de Grecia? O de Atenas O de... Le dijo Sócrates Y él cuando fue Se volvió Le dijo ¿Sabes qué? Coño que fui a preguntar allá Pero me dijeron Que vos sos el coño ¿Qué más sabes? Yupsi De dos De dos Sí Entonces Él Digo Bueno Como todos filósofos O... Hombre decimos Vamos a buscarlo O sea Vamos a buscarlo En verdad O a comprobar si se va a ir así o no Y él agarra Y se va Hacia Y busca uno de los políticos Una persona más influyente de él De Atenas De Atenas Que era conocido por su sabiduría Entonces Esto sí lo Lo quiero leer porque Porque es como más bonito como lo cuenta él Anduve Anduve mucho tiempo Pensativo Y al fin entré En casa de uno de nuestros conciudadanos Que todos tenemos por sabios Convencido de que éste Era el mejor lugar Para dejar esclarecido El vaticinio O sea En las 19 Lo que dijo el oráculo De que Sócrates era el coño más Que más sabía Pues pensé Éste es más sabio que yo Y tú decías Que yo Lo era más que todos O sea El oráculo dijo que Sócrates era más que todos Pero para él Él cree que Donde él fue Donde él fue Para él Él cree que Él era más sabio que él No me obliguéis a que diga su nombre Baste con decir Que se trataba De un renombrado político Y al examinarlo Vete ahí lo que experimenté Tuve la primera impresión De que aparecía mucho más sabio Que muchos otros Que sobre todo Él se lo tenía creído Pero que en realidad No lo era Intenté hacerle ver Que no poseía La sabiduría Que él presumía tener Con ello No sólo me gané Su inquina Sino también De sus amigos Se La embarró Y partí Diciéndome para mis cabalos Ninguno de los dos Sabemos nada Pero yo soy el más sabio Porque yo Porque yo Por lo menos lo reconozco Porque él no sabía Así que pienso Que en este pequeño punto Justamente Sí que soy mucho más sabio Que él Que lo que no sé Tampoco presumo de saberlo O sea Esa fue la conclusión de él Porque le fue el segundo Y se dio cuenta Este tipo no sabe Lo que él cree que sabe Yo por lo menos Sé que no sé nada Y por eso Y por eso Llego a la conclusión De que efectivamente Si soy más sabio Porque por lo menos Sé que no sé nada O sea Y no lo presumo No engañas Exactamente Bueno Bonito ¿verdad? Sí, sí Porque querían estar en el mismo nivel Pero el otro dijo Dijo bueno vamos a ver De que tipo colombia Pero Vamos a preguntar Y él lo que dijo Fue bueno sí Yo creo que sí soy más sabio Porque por lo menos Yo sé que no sé nada Pero él cree que sabe Sí Entonces en ese punto Sí Dice Estoy de acuerdo con el oráculo Y sí Puede ser que yo sea Yo sea el hombre que más Sepa que tenga más conocimiento de todo Bonito ¿verdad? Sí, sí Entonces por eso Que él Lo termina enguiciando Porque él no da su brazo torsado Y dice Mira yo prefiero morir Filosofando A tener mi cariño en la boca Porque yo como que Yo he llegado Digo A esta verdad Y él Este Murió Dicen que se tomó la cicuta Que el cicuta era un veneno Entonces Dicen que él se preparó Faroncito Y se tomó el veneno Con su discípulo Y mientras Mientras El veneno estaba haciendo aspecto a él Se estaba muriendo Él seguía filosofando Mientras que se murió Oye que clase De placer De mentalidad Y fijeza Sí Porque son hombres Que Como dicen Iluminados O sea Consiguieron la iluminación Y no Se entregan No Exactamente O sea no Cuando llegan a ese nivel O sea Las convenciones sociales De que no digan Pero ¿Cómo no lo voy a decir? Si ya lo descubrí Ciertas cosas No sale Ha salido Sí, sí No, de eso Son pocos Con eso cerramos el nuevo Yo sé que tiene frío Falta uno solo De esta serie De investigar sobre No Si Mira clásico del literario Y todavía La nueva parte en la que no se evita aquí se pone todo tengo pero hay nada pero tranquila que rega se apagó que el poder de la literatura si nosotros yo después de este cortado y pongo así pero no va a ser completivo ya cuando cerramos el 9 el 10 que hace cortito para cerrar porque tienes pero ya con un bailecito de argeni para cerrar la noche para comenzamos bailando y gracias yo creo que el vídeo que tiene más no sé si son 22 o 35 pero importa estamos haciendo el vídeo 109 faltan 891 vídeos ahí y la pegado ahí lo pego